Hola amigos, bienvenidos a Iberica Overland. Hemos hecho nuestros primeros 10.000 kilómetros con la Ford Ranger y os queremos hablar de todas las modificaciones que hemos hecho y del resultado que nos están dando hasta ahora. ¡Vamos! Vamos a empezar con el coche en sí, con lo que es el chasis, motor, etcétera. Hablaros un poquito de nuestras experiencias. Ya llevamos 10.000 kilómetros con él, como os hemos dicho, bastante para solo un par de meses o tres que lo tenemos. Y la experiencia hasta ahora es bastante buena. Tenemos potencia suficiente, casi tanta como en el Jeep. El peso es muy parecido, así que el resultado es casi idéntico. La relación peso-potencia es muy similar. Por ahora la fiabilidad es total, no nos ha dado ningún problema en estos 10.000 kilómetros que tenemos. Así que muy contentos, va muy fino. Quizá lo único que no me gusta mucho es el sonido del motor. Es un 4 cilindros diésel, no suena muy bien. Pero bueno, es una pega mínima, la verdad. En cuanto al consumo, gasta menos que el Jeep que teníamos antes. Estamos haciendo una media de 9 litros a los 100. En carretera hace 8 litros. Así que bien, estamos ahorrando dinero ya en cuanto al tema del diésel. Y como os decía, potencia y fiabilidad por ahora, muy bien, sin problema. En cuanto a las capacidades off-road, es cierto que es más largo. El ángulo ventral es un poco peor. Y todavía no lo tenemos levantado de suspensiones, así que es un poco más bajo de lo que nos gustaría. Y vamos dando en algunas piedras. Pero bueno, gracias a Almond 4WD tenemos protecciones en todos los bajos, así que estamos protegidos por ahora. Pero sí que le vamos a subir un par de pulgadas para ganar un poquito de altura, sobre todo respecto a piedras, haciendo off-road. Necesitamos esas dos pulgadas y también meter una pulgada más de neumático. Tenemos 2,45,75,16. Vamos a por 2,65,75,16. También con falken, all-terrain, porque nos están dando un muy buen resultado. Tenéis que pensar que nosotros lo que más hacemos es overland, puro overland. Viajamos, hacemos muchos kilómetros en carretera, luego pistas, piedra y barro es lo mínimo. Entonces, unas más terrain para nosotros no tienen sentido porque apenas pisamos barro, muy poquitas veces. Y para esas veces, pues bueno, tenemos el winch, tenemos planchas. Así que es más importante tener un neumático que nos vaya muy bien en carretera, muy bien en pistas, pistas con piedra, etc. Así que las all-terrain, genial. Vamos a meter una pulgada más de neumático, 2 pulgadas de elevación. Y con eso ya tenemos, yo creo que la parte chasis, suspensiones, la tenemos completa. Como os visteis en el otro vídeo, ya pusimos amortiguadores FS. La verdad, nos habéis preguntado mucho qué tal van. En aquel vídeo de la preparación, de la instalación, no hicimos una review porque era muy precipitado, yo creo. Solo los probamos en esa ruta. Pero tras casi 10.000 kilómetros con ellos, os podemos decir varias cosas. Lo primero, en carretera van muy bien. En carretera, la verdad que el coche se nota muy asentado, no balancea apenas, sujeta muy bien el coche en las curvas, así que muy bien en ese sentido. Y en cuanto a off-road, los noto muy bien en impactos a baja velocidad, pero sí es cierto que en impactos a alta velocidad o en más profundos, hacemos tope. También es verdad que llevamos mucho peso en la caja atrás. Ahora mismo vamos cargados para un viaje largo y además no va levantado de suspensión, ya va el coche bastante bajo. Así que bueno, tampoco le podemos echar la culpa a los amortiguadores de estar haciendo tope porque el coche va relativamente bajo. Pero bueno, sí que nos gustaría quizá que en la parte final del recorrido fueran un poco más duros. Creo que para eso también hay una especie de topes de suspensión que nos van a ayudar, quizá los instalemos, para comprimir en esos últimos centímetros de compresión, ayudar a que no sea tan brusco el tope de suspensión. Y bueno, esto en cuanto a la parte del coche, en cuanto a la parte de chasis, suspensiones, etc. Ahora vamos a hablaros de la primera modificación o la más importante que hicimos y que ha sido muy polémica entre todos vosotros y es el soporte, el berrack para la tienda y para todos los accesorios de la mano de Akaix. Bueno, ya creo que todos estáis enterados de la polémica, de que si entraba polvo, entraba agua, etc. ¿Por qué no un hardtop? Bueno, lo primero que queremos deciros es, para nosotros un hardtop no es la solución porque primero es muy costoso y nuestro objetivo es poner una camper detrás. Entonces no nos podemos gastar 3.500 euros en un hardtop de aluminio, digamos, fantástico, porque luego no nos va a servir de nada. Entonces, la ventaja es que es una opción muy modular, muy práctica para nosotros, para salir muy rápido, porque nos pusimos a modificar el coche y prácticamente dos semanas después estábamos de viaje. Así que ha probado ser una solución muy eficaz. Una de las cosas que me gusta es que es un sistema en continua evolución. Akaix lo está evolucionando al ritmo que lo vamos usando, así que le vamos dando feedback, cosas que se pueden mejorar, etc. y ellos las están adaptando. Así que es genial, no es una cosa que venga ya hecha de China y tengamos que lidiar con ella. Así que, por ejemplo, como veis aquí, hemos quitado uno de los paneles porque es cierto que no teníamos acceso a la parte del final de la caja. Entonces, lo que hemos hecho es quitar los paneles de este lado y los hemos puesto allí, al fondo. De esta forma, ahora aquí podemos acceder fácilmente al final de la caja y luego tenemos los paneles allí al fondo, donde hemos puesto las planchas de desatasco, que os lo vamos a enseñar. De esta forma es mucho más práctico. Además, provisionalmente, tenemos este tipo de cierres que nos permiten poner y quitar los paneles fácilmente. Pero, importante, esto es provisional porque lo que están haciendo es un sistema en el que estos paneles van a ser abatibles. Entonces, vamos a poder tener la opción de abatirlo, abrir y cerrar, como si fuera una puerta, para poder acceder a esta parte de la caja. Porque, bueno, a nosotros no nos importa tanto porque no dejamos el coche en la calle. Si tenéis el coche en la calle, no tenéis garaje, etcétera, este no es un sistema para vosotros. Pero nosotros vivimos en el coche. Cuando estamos en casa, el coche está en nuestro jardín, así que no tenemos problema. Pero, aun así, tener esto aparte abatible, pues, bueno, es muy práctico. Y, además, evita que, bueno, alguien te pueda quitar las cosas de aquí. En nuestro caso nos da igual. Lo llevamos abierto, no nos importa. Hemos puesto una lona para tapar, en caso de que pares un momento en algún sitio. Pero, bueno, aquí detrás nosotros al fondo llevamos la ropa. Nadie nos va a quitar la ropa sucia, creo. Ahora os vamos a enseñar cómo hemos configurado la parte de atrás. Como veis, en la parte del fondo tenemos acceso directamente por los laterales. Y en la parte de atrás hemos instalado un sistema completo de guías para todas las cajas y nevera. Como sabéis, aquí en el portón, Loren de Woodbans nos hizo esta madera para poder aprovechar. Y aquí es donde hacemos casi todas las comidas y no tenemos que montar mesa. Luego tenemos... Tenemos el slider para la nevera. Y luego lo que hemos hecho es montar un sistema de cajas Nomad Fox con un soporte y todo con un sistema de guías para ser super co. La ventaja de este sistema es que todas las cajas son herméticas, impermeables. Nos da igual que llueva o que entre polvo. Aquí en nuestra comida, en nuestros utensilios de cocina, etc. Está todo bien seco, bien limpio. Y bueno, pues aquí es donde llevamos, lógicamente, todas las cosas de comer. Y luego llevamos una caja más, esta de aluminio. También con guías, donde llevamos incluso más utensilios. O sea, al final tenemos un sistema súper rápido, súper cómodo, hermético y que nos ha costado muy poco dinero hacer. Y sobre todo que ha sido muy rápido porque, como hemos dicho antes, hemos tenido apenas dos semanas para modificar todo el coche antes de salir a este viaje donde estamos ahora en Nórbora. Además, antes llevábamos estas cajas ahí arriba y es cierto que estaban accesibles para cualquier persona. Y ahora, de la manera que las hemos puesto, cuando cerramos están totalmente inaccesibles en caso de que alguien las quisiera robar. Vamos a cerrar. Como veis, una vez que cerramos el portón, que quedan totalmente inaccesibles, nadie puede coger nada de aquí. Y en la balda de aquí arriba, lo que hemos hecho es poner las mesas que llevamos, porque las mesas es algo que seguro que os ha pasado que cuando las llevas en el coche, si las llevas debajo, cada vez que las quieres coger tienes que sacar todo lo que está encima. Y si las pones encima, cuando quieres coger algo de una bolsa o cualquier cosa, tienes que estar sacando las mesas. Sin embargo, al tener aquí esta balda, nos parece ideal, porque no estorban nunca, las podemos llevar siempre aquí. Y bueno, pues es súper accesible y sin estorbar para nada del resto de accesorios. Un par de accesorios que llevamos aquí también y queremos enseñaros son el extintor y la pala, que las tenemos en este lateral y siempre tienen que estar accesibles, así que los hemos puesto atornillados ahí. La ventaja de tener este sistema. Y también llevamos el cerramiento del toldo, que se hace como una habitación, porque como estamos en Escandinavia y puede hacer muy mal tiempo, así que nos hemos traído este cerramiento en caso de necesario. Y bueno, está ahí. En cuanto a la instalación de la tienda de techo y el toldo, también habéis sido muchos los que nos habéis comentado de por qué no por encima haber levantado esta plataforma o hacerlo de alguna forma que vaya por encima para que no sobresalga por detrás. Es cierto que sobresale un poco por detrás y no es lo ideal, pero la ventaja de tener la caja larga es que la tienda nos cabe en lo que es la caja y no tenemos que llevarla por encima. De esta forma, la ventaja que tenemos es que no perdemos nada de aerodinámica, al revés, o sea, casi ganamos en aerodinámica, el coche es súper plano y os aseguro que poder meter el coche en un parking de menos de 1,90 es algo fundamental. Cuando llegas a una ciudad puedes dejar el coche en el parking y es una gran ventaja. Aparte de, como os digo, la aerodinámica es también muy importante a la hora de los consumos. Si tenemos tienda por encima, vacas, ponemos cosas encima, os aseguro que los 9 litros a los 100 ya no van a salir en ningún momento. Así que bueno, pusimos la tienda aquí a esta altura y estamos bastante contentos porque además es más fácil subirte a ella, está mucho más baja. Y luego el toldo también, al estar aquí, quizás no sea tan alto como antes y no puedas estar tan tan cómodo debajo, pero nos es suficiente. Y lo mismo, lo tenemos muy integrado en esta parte y no sobresale por delante del coche o por encima de las puertas que al final, aparte de que estéticamente a mí no me gusta, también es menos aerodinámico y más incómodo. Así que bueno, esta configuración por ahora nos va bastante bien. En cuanto al interior, lo primero que destaca son las fundas de Classic, que la verdad nos han venido muy muy bien, porque con el perro y en este tipo de viajes, pues se mancha todo bastante y es muy muy fácil limpiarlo. Simplemente lo sacudes, le das con un trapo húmedo y listo. Y bueno, por ahora muy contentos con las fundas, es una de las cosas principales que necesitábamos. En cuanto al interior, no mucho más. Hemos puesto esta fombrilla aquí arriba para, por un lado, evitar reflejos y también proteger un poco el salpicadero. Y bueno, como sabéis, el mueble que nos hizo Loren, que es una pasada, es genial para tener a mano todo mi equipo. Aquí esto que también nos preocupaba mucho, que si se abría o no se abría a 90 grados. 90 no, a lo mejor 89 grados quizás. Pero sí, sí se abre, sí. Y suficiente para tener aquí a mano la batería de Bluetti, como veis ahí, alimentando todo. Más mochilas ahí al fondo, el dron, todo cargando, todas las baterías ahí, todo bien organizadito y cargando y todo bien a mano. Así que nada, ahí es donde llevamos toda la electrónica. Y aquí es donde llevamos botiquín, bueno, neceser, etc. La verdad es que muy 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 práctico. Muy contentos con cómo ha quedado, súper integrado. Y bueno, muy bien. La verdad es que Loren hizo un trabajo espectacular. Luego llevamos una red aquí arriba, que es muy muy práctica para llevar las gorras, gorros o echar alguna chaqueta, etc. Y bueno, la verdad es que es súper cómodo. Creo que es de AliExpress, lo buscáis y bueno, salen un montón. Y por este lado creo que nada más. Vamos a ver por el otro. Ah, por cierto, en cuanto a soporte de teléfono, llevamos el Quadlock en ambos teléfonos. Y la verdad es que es lo más cómodo, es una pasada, súper robusto. Este modelo además es el que lleva la carga inalámbrica y es muy muy práctico. Lo recomiendo 100%, no nos pagan. Y bueno, la parte de atrás, aquí donde va Lisa, que muchos también hayan dicho que si va atada o no. Pues sí, aparte de que va como en un cubículo y no es lo mejor en verdad, para que no pueda tener un accidente ni salir despedida ni nada. También va más cómoda porque no se va golpeando, digamos que si va en un sitio muy amplio, se iría moviendo demasiado. Aquí va un poquito más recogida. Y luego llevamos esta correa que va anclada al cinturón de seguridad. Y bueno, es un cordino de escalada que es más que suficiente, con una distancia para que vaya cómoda, pero que si pasa algo no salga despedida. Y creo que ya está, por ahora el interior nada más. Bastante cómodo, la verdad, y muy contentos. Ah, tenemos que cambiar el navegador. Llevamos una radio que parece que es buena, pero no lo es. Bastante, no lleva nada. Pero bueno, vamos a poner una de estas con Android que tiene todas las cositas. Bueno amigos, y eso ha sido todo en cuanto a las modificaciones y preparación del Ford Ranger. El siguiente vídeo lo queremos hacer sobre nuestra experiencia en este viaje. Ya llevamos un mes en la carretera, estamos en Nueluega. Los vídeos que estamos haciendo son alucinantes, pero es imposible editarlos aquí mientras estamos de viaje. Así que lo que vamos a hacer es, el próximo vídeo va a ser sobre nuestro viaje, las experiencias, y todas las dudas que tengáis sobre este tipo de viajes y que os podamos ayudar. Así que si tenéis cualquier tipo de pregunta, consulta o duda, ponedlas en los comentarios de este vídeo y en el siguiente vídeo os intentaremos responder a todas ellas. Venga, ¡hasta otra!